Música Bueno amigos como estan? Regresamos con otro nuevo video Pues aqui estamos viendo de que ya ahorita Shiba Inu esta siendo aceptado en esta tienda mejor dicho que es una de las grandes aqui en los Estados Unidos Y a nivel mundial que es Wendy's esta donde venden hamburguesas y comida rapida Entonces ya esta siendo aceptada Shiba Inu Asi que si tu ya tienes tambien esos presupuestos Y si tu ya tienes tambien todo Si tu ya tienes tambien o si tienes Wendy's cerca de ti para poder comprar una hamburguesa Entonces ya esta disponible amigos para que tu puedas pagar con Shiba Inu Aquí en esta nota de You Today Aquí estamos viendo de que ya ahorita pues Wendy's esta aceptando como método de pago a Shiba Inu Y eso que significa? Significa de que esta entrando en mas negocios Y tambien se esta utilizando ese token para pagar cualquier cosa Así como tu ocupas o utilizas tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito Para pagar artículos, comidas, lo que tu quieras que ustedes esten comprando Aquí estamos viendo que Shiba Inu ahora es aceptado por Wendy's Para comprar esas comidas con mas de 600 Otras tiendas mas incluyendo hasta hoteles, restaurantes y supermercados Y tambien el estado de Georgia Tambien tiene con este medio de Binance Pay Que es un partnership tambien Que si tu tienes Binance Pay Entonces tu puedes tambien utilizar y pagar con Shiba Inu O con cualquier otra criptomoneda que este disponible ahi por medio de Binance Pay Así que amigos que a ustedes si estan utilizando esa O si compra mejor dicho ahi on Wendy's Yo casi no compro mucho ahi ese tipo de comida Porque no, no me gusta mucho Solamente me gustan las papitas fritas que venden ellos por ahi Pero las hamburguesas casi no soy muy adicto a las hamburguesas Pero todos modos amigos si a ti te gusta Checalo, checalo donde tu estes Y vamos a estar viendo tambien a ver si tenemos tambien un Un como se llama Vamos a estar checando tambien la pagina oficial de Wendy's Para ver si podemos ver metodo de pago ahi por medio de Binance Pay Y utilizando Shiba Inu Para ver si esta funcionando o si ya esta disponible ahi en el web O si no en la tienda directamente Asi que vamos a estar checandolo amigos Y esperen tambien ese video Pero ya viendo ahorita el precio de Shiba Inu Ahorita mismo amigos estamos viendo que estamos todavia con el precio de 4 ceros con 12 Estamos aqui en una baja de 0.82 Que no es mucho Pero miren ahorita el mercado El volumen 14% arriba Con un volumen de 174 millones de dolares Su market cap si ha bajado un poco 6.6 billones de dolares Todavia la circulacion 6.549 trillones Acciones totales 589 trillones Y miren aqui amigos aqui hemos estado tambien arriba Hemos estado tambien abajo Aqui estuvimos pues con un precio todavia en la alta De 12.41 172 millones de dolares Aqui tuvimos en el dia de ayer Tuvimos con una minima de 11 Si tu aprovechas de incrementar tu posicion A estos precios bajos amigos Buy the D Porque todavia esto se esta calentando Asi que aprovecha todavia Si se encuentra todavia en el precio de los 4 ceros con 1 Si todavia esta con ese precio de los 4 ceros con 1 Todavia es un precio mas bajo Pero no se tomen en cuenta Lo que esta pasando ahorita en las ultimas 24 horas Pero miren lo que ha estado haciendo tambien Empezando este año del 2023 Miren estamos aqui Empezamos con el pies derecho Aqui donde estamos Aqui estamos Con un precio que estaba todavia en 5 ceros con 8 Si tu te montaste en el barco con este precio O incrementaste tu posicion con este precio Ahorita mismo tu tienes algo mas De lo que tu hayas invertido Si invertiste aqui 100 dolares por ejemplo Ahorita mas o menos tiene entre unos 150 dolares O un poquito mas Porque el precio ha subido Ha subido un porcentaje Que hasta ahorita Vamos a ver ahorita mas o menos Cuanto porcentaje ha subido desde el año pasado Vamos a checarlo por aqui Aqui estamos todavia en el año pasado Y aqui hemos subido ya un porcentaje Que nos encontramos ahorita mismo Que es un porcentaje mas o menos de 5 5 o 6 por ciento por aqui 5 o 6 hasta ahorita Si llego hasta aca Tuvimos un porcentaje mas o menos De unos 15 hasta 20 por ciento Desde este año que empezó Asi que la moneda ha estado subiendo este año No solamente Shiba Inu Sino la mayoria de las criptomonedas Empezaron con el pies derecho Este año del 2023 Si tu te montaste en el barco O compraste mas monedas Cuando tenia un precio mas bajo Entonces ahorita mismo tu estas de ganancia Con un poquito mas De lo que tu hayas invertido Hoy dia 100 dolares Se harian solamente O recibirias mas o menos La cantidad de unos Vamos a ver aqui Vamos a borrar esta cantidad Que tenemos aqui Pero si tu sigues incrementando tu posición A cualquier precio que tu necesites Entonces estaria recibiendo También una cantidad De 8.2 millones De monedas Que todavía son bien buenas Para seguir incrementando su posición Ya que si ustedes quieren Comprar solamente un millón De Shiba Inu Y de tenerla a largo plazo Entonces ese millón De monedas Serian 12 dolares Con 16 centavos Si amigos Que eso es buena noticia Para todos los holders De Shiba Inu Ya que Shibarium Se aproxima también Bien pronto Con todos los updates Que hemos visto también Por ahi Si no estas checando todavía A lo que esta pasando Con Shiba Inu Checa las cuentas oficiales Ahi en Twitter Las cuentas oficiales Los websites oficiales De Shiba Inu Para que te enteres A ver que es lo que esta pasando Con todo lo que estan haciendo Con el ecosistema De Shiba Inu Asi que Vamos a estar pendiente amigos Porque todavía 4 ceros con 2 Es un precio Bien barato Y aprovecha Estos precios No esperes Hasta que empiece a subir Al 2 A 3 A 4 Pasemos la maxima Rompamos un 0 Y estemos en el nivel De 3 ceros No esperes esos precios Que mas adelante Te vas a lamentar Si no estas adquiriendo Mas moneda O si ya no vas a comprar Nada de moneda Solamente vas a holdear Lo que tienes ahorita mismo Pues sigue holdeando A largo plazo Lo mas importante Es que tu Ya estas montado En el barco de Shiba Inu Que tu ya estas dispuesto A detener tu moneda A largo plazo Al precio que tu veas Que es bueno para ti Y ya veas ganancia Pues haz tus movimientos Vende una posicion Saca una posicion Y sigue dejando otra posicion Para que siga creciendo Poco a poquito Pero lo bueno es De que Shiba Inu Se esta ya poniendo En varios 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 métodos de pago Para que uno pueda Ocuparlo Y pagar por medio de ellos Pero si tu tienes Una buena cantidad De Shiba Inu Que tiene ya Miles y miles de dólares Ya acumulado Con Shiba Inu De valor Entonces puedes ocuparlo También para comprar Cosas que tu quieras comprar Utilizando Shiba Inu Yo de mi cuenta No lo voy a estar utilizando Porque cuando ya Este a un dólar Mas o menos El valor de un dólar Entonces va a ser Mas que uno va a tener Y entonces lo podríamos Ocupar Así como método de pago Y comprar cosas También así Pero al momento Que tu compras Con Shiba Inu La otra persona Al momento Que el precio Este subiendo Entonces el valor Va a valer Más de Shiba Inu Así que Tomen en cuenta Todo eso amigos Pero esa es buena noticia Para Shiba Inu Para Shiba Inu Para todos los holders Que estamos esperando Y se va rumbo Al dólar amigos Así que Vamos a ver que pasa Esto es a largo plazo Regresamos a nuevos videos Como siempre aquí Vitoka Crypto Hasta el próximo video See you guys See you guys See you guys